¿Cómo te llamas Héctor Garza? 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 No, realmente ahorita no me interesa la caballera de Rush, yo creo que anda él en otras miras y bueno, no sé, tal vez se dé más adelante, adelante, yo no le tengo miedo, ya se la he pedido, pero yo creo que el que me tiene miedo es él.